Cuba Información Hace tiempo que muchos de los corresponsales de grandes medios han dejado de ser meros periodistas. La socióloga Ángeles Díez los define como paraperiodistas, paramilitares informativos cuyas bombas de propaganda consiguen ablandar la opinión pública para que ésta acepte o quede inmóvil ante intervenciones y bombardeos reales. Es el patrón aplicado en Yugoslavia, Irak, Libia o Siria y el que preparan desde hace años para Venezuela. Para este país el momento ha llegado, sentencia Karstedt, comandante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en un documento filtrado titulado Golpe Maestro, que detalla la propuesta de una operación militar bajo bandera internacional. La opinión pública global está preparada para aceptarla gracias al trabajo perseverante de todo un ejército internacional de paraperiodistas. Uno de ellos es Daniel Lozano, corresponsal en Caracas para diarios como El Mundo, de Madrid, y La Nación, de Buenos Aires. El citado documento del Comando Sur apuesta por hacer más crítica la situación de la población venezolana, alentando la insatisfacción popular mediante la descapitalización del país, la fuga de capital, el deterioro de la moneda, la obstrucción de todas las importaciones y el desabastecimiento. Toda una confesión que explica que lo que sufre Venezuela no es una mera crisis, sino una guerra económica similar a la que en Chile en 1973 allanó el terreno para el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Pero, ¿qué han publicado corresponsales como Daniel Lozano sobre este documento? Ni una palabra. Como en su momento hizo la prensa chilena y no pocos enviados extranjeros, su relato diario es el de un país mezcla de represión, empobrecimiento y migración, debido a la mala gestión, la corrupción generalizada y los multimillonarios gastos públicos del gobierno. Exactamente el guión propuesto por el jefe del Comando Sur, que habla de magnificar frente al mundo la crisis humanitaria a la que está sometido el país por culpa de Nicolás Maduro, y que llama a presentar a este en los medios como una marioneta de Cuba. Es lo que hace Daniel Lozano al repetir en sus crónicas una y otra vez la expresión despectiva, cubazuela. El periodista afina sus ataques en clave ideológica neoliberal. El culpable de los problemas es el modelo estatista del chavismo. El bloqueo financiero al país es, como en Cuba, una mera excusa. Llegando a afirmar que Venezuela tiene un modelo más estatista incluso que el de Cuba, país cuya economía comenzó a mejorar gracias a las medidas liberalizadoras de los años 90. Caracas ha hecho todo lo contrario, nacionalizando e interviniendo. Un cuadro completamente distorsionado porque en Venezuela existen sectores completos en manos del sector privado, mientras en Cuba es el Estado el que controla la mayor parte de la economía. Sobre la emigración venezolana, Daniel Lozano explica que hay un perverso factor electoral, una estrategia de Maduro, para quebrar a la clase media, columna vertebral de la oposición y expulsar a cerca de 4 millones de ciudadanos, ya que el 90% de los que se van son antichavistas. Sobre la confesión del jefe del Comando Sur que habla de un plan para lograr la deserción de los profesionales más calificados del país y así agravar más la situación interna y culpar al gobierno, ni una sola línea. Para su bombardeo de propaganda, Lozano cuenta con un plantel de supuestos analistas y expertos, todos ubicados en el antichavismo, pero sobre todo procedentes de la contrarrevolución cubana. No leemos ni una sola opinión, ni una sola, favorable a los gobiernos de Cuba o Venezuela. Así trabajan los paraperiodistas, corresponsales de una guerra aún no declarada. En la segunda parte del programa vamos a estar con estos materiales que registró Agelén Santillán y que nosotros, te habíamos contado, estuvimos trabajando a lo largo de la semana, tanto en la difusión de este programa, en los avances de Somos el Valle, como en la previa a través de las páginas de Cartago, tanto en Twitter, como en Facebook, como en nuestros canales de YouTube. En ese momento nos topamos con este material que vamos a compartirte ahora, que es una filmación hecha por un celular, un nazi, que se aproxima a una de las columnas que había después de la megamarcha que hubo en Capital Federal, o sea, en las adyacencias de lo que es el Congreso. No le digo más, escuchen, dura 20-30 segundos para que entiendan a lo que se enfrentan a veces las militantes feministas o en realidad aquel o aquella que acompaña el reclamo por los derechos de la mujer. Es bastante impactante, son apenas 30 segundos, pero después les quería compartir una reflexión. Las panuelas verdes, la patria siempre, siempre la patria. ¿Quieren abortar? ¡No cojan manga de puta! Esta es Argentina! ¡Esto es Argentina! ¡Ay, Dios! ¡Ahí es mi patriota! ¿Qué te pasa, reconchá? ¿Tú vas a pareil a pelear vos? ¡No me interesa nada! Yo me un paludo verde, yo he un enemigo. Son todos enemigos. No me interesa. Ellas nos tienen género. ¡Ah! Seríamos nosotras. ¡Vení pelea conmigo entonces! ¡Vení pelea conmigo! ¡Vení pelea conmigo! ¡Yo no sé chulo porque eres un patriota! ¡Dejalo! ¡Cantemos! ¡No, no, no, no! ¡Cantemos! ¡Dejamos! ¡Dejamos conmigo! ¡Dejamos! ¡Dejamos conmigo! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Hija de puta! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Viva la patria! 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 Yo no sé si es más impactante este fascismo vecinal Propio de estos nacionalistas de pacotilla Que les encanta la bandera confederada estadounidense O el nivel de violencia que exhibieron los comentarios en las páginas de nuestro programa Yo, si bien trabajamos con este tema Se sabe que tanto Facebook como Twitter son cloacas mayoritariamente Te sirven para difundir pero el nivel de violencia y odio Que se exacerba tanto desde los centros de poder Como por un dominio hegemónico que se ejerce contra los derechos de las mayorías Se vitupera ahí constantemente Pero uno no deja de impactarse por el nivel de violencia que se exhibe en los comentarios Las propias chicas aborteras, hijas de puta Ojalá les dé gente deseando violación Yo realmente quedé impactado Si eso pudiera impactar O si uno que trabaja en medios de comunicación desde hace mucho tiempo No en un reclamo de señales y carteles o carnet de militancia dentro de los medios de comunicación Sino que uno es como que vos fueras un cirujano y ves operaciones todos los días Ahora no dejas de asombrarte por este nivel de veneno que se exhibe Casi en un tono jocoso Chicos tan jóvenes deseando violación Deseando maltrato Burlándose Uno plantea enormemente El nivel de posmodernidad que desciende en estos pantanos De racismo y la violencia Por eso creo que estamos enfermos de machismo Acompañar estas luchas O en este caso nosotros humildemente difundirlas Es un poco también desaprender esas culturas Que nos son inculcadas permanentemente Casi de manera inocente De manera subjetiva Pero este patrón cultural que establece El privilegio del hombre sobre la mujer Nos acompaña permanentemente En cada una de nuestras manifestaciones En términos culturales En términos económicos En términos políticos Y que atraviesa desde jóvenes adolescentes Hasta personas adultas Así que creo que hay que No solamente mostrar para entenderlo Sino también asombrarnos De hacia donde se va dirigiendo Este nivel de violencia contra las mujeres Y sobre todo contra los cuerpos Este privilegio Que varones Y chicas con el cerebro tan envenenado No quieren abandonar No olvido a una diputada De la coalición cívica Que antes de empezar En el debate por el aborto Que fue larguísimo No por ello menos atrapante Una saluda a los padres En el día del padre Imagínense Un debate que está postergado En Argentina hace 150 años ¿Qué significa políticamente Que vos arranques diciendo Aguanten los hombres? O hablar y anteponiendo No, pero yo antes que nada Soy religioso Ya dejando en claro Una posición completamente Arcaica sobre un tema urgente E importante Lo digo en el medio De un país Que está viendo Cómo su economía Está siendo saqueada En el momento Esta tarde fría En la que estamos grabando El programa Con esto cerramos Esta humilde intervención Hay bancos en Argentina Que ya están vendiendo El dólar a 30 pesos Seguimos con nuestro informe Sobre el 13 de junio En Neuquén Capital Tiene la palabra La diputada Marcela Campagnoli Gracias señor presidente Primero quiero aprovechar La oportunidad Para saludar a todos Los colegas Que el domingo Es el próximo día del padre Segundo Quiero anticipar Que el bloque De la coalición cívica ¡Viva! 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 Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Pasaría con abrazarme Y comenzar Tanta vida yo te di Que por fuerza te vas ya Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Y yo no tengo variedad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará Sabor a mí ¡Viva! No pretendo Ser tu dueño No soy nada Y yo no tengo variedad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí 35 años En defensa de la escuela pública Por mejores condiciones Para enseñar y aprender Miles de afiliados y afiliadas Miles de voces Miles de voces Y convicciones Por más derechos Por más democracia Por justicia completa 35 años Haciendo historia En las aulas Y en las calles Atel El sindicato De trabajadoras Y trabajadores De la educación De Neuquén De Neuquén De Neuquén De Neuquén 90.3 Mek Metro Gracias.